Ya me has sentido como lo siento y tú ¿Por qué de mí se ha ido? 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 Cuando de mí se ha ido, cuando yo te voy a ir a dormir Si te rompo el malo, no hay que perder Pero no vengo a volver, no te volver Pero no vengo a volver, no te volver